Casualmente, los miércoles, que era cuando yo tenía clase, el primer año, llovía todas las tardes. Los primeros días, sobre todo los primeros días de academia, yo lo recuerdo, eran muy duros, porque realmente salimos de la carrera y no salimos demasiado maduros. Cuando empiezas con la academia, es tanta cantidad de información y es un poco abrumador. La exigencia es alta en esta academia. Pero es verdad que cuando vienes, resuelves todas las dudas de la semana, ves el tema nuevo, ves cómo puedes ir, ves el supuesto, y dices, pues venga, durante toda la semana todo el trabajo que he estado haciendo, me ha salido bien. Esa cercanía, ese compartir impresiones con el preparador que también te dé su feedback de cuando él estuvo preparando las oposiciones. Todo esto va sumando. Al final son detalles que poco a poco te van motivando. Cuando veía a tus compañeras, te apoyabas en ellas, le decían, me pasa esto, qué puedo hacer, cómo lo llevas tú. Tuve en especial dos compañeras, que las tres éramos novatas, la primera vez que nos presentábamos. Entonces las dudas que teníamos, incluso los miedos, eran los mismos. Y el hecho de compartirlos con ellas me ha facilitado mucho, me relajaba. Y venía desde Jaén expresamente para aprovechar esa sesión presencial. Bueno, hacía online los sábados, y para mí el sábado era un día de cierre de semana. El anclaje, los recursos, el ánimo, el que te bajen de la nube muchas veces y el que te levanten otras. Todo lo que tú estás pasando no es algo tuyo, sino que de alguna manera está compartido con tus compañeros que están en el mismo proceso. Porque una vez que sabes que tus compañeros están en tu tribunal, al final estás compitiendo con ellos. Pero ha habido un muy buen ambiente aquí en Ternosubia.